Música Empezamos por Veneno, de Veneno conocéis la serie, se estrenó a principios de año, es otra igual que esta rueda de prensa, otro de los productos que se han visto afectados en cuanto a la producción y la emisión por el contexto que estamos viviendo. Sabéis que la estrategia que hemos seguido es poder ofrecer los capítulos lo antes posible, lo que nos ha permitido la situación. Se estrenó un primer capítulo, tuvimos que parar la emisión, se acabó la producción, se estrenó el segundo y ahora el día 20 se estrena el tercero y ya a partir de ese domingo iremos disfrutando cada domingo de una entrega nueva hasta completar la serie. Casi suena como, se estrenó uno, se estrenó, yo creo que Jed lo vivió, no, la realidad era, teníamos una fiesta preparada bestial encallado para el primer episodio, estrenábamos la serie, todos los episodios seguidos, invitados, todo y pasa lo que pasa. Y entonces en ese momento tuvimos que decidir, faltaba mucho por rodar, pero teníamos el primer episodio y teníamos que decir, mantenemos la fecha de estreno o lo posponemos y al final la mantuvimos, lo vimos todos en casa recogiditos. Tengo que decir que casi me matan a mí, mi Instagram era como, todo el rato me decían, pero sacadlo ya y era como, vamos a ver, hay una pandemia mundial, por favor, un poco de... Por favor, téngalo en cuenta. Vamos a emitir, pero hay que grabarlo primero, no podíamos. Y con el segundo nos pasó un poco parecido, el segundo estaba grabado entero, pero estaba sin postproducir, no se pudo acabar para emitirlo a continuación, pero pudimos acabarlo en junio y por eso lo estrenamos el 28 de junio. Desde entonces habéis trabajado mucho, habéis trabajado mucho y ahora sí que vamos a tener los episodios empezando el 20 de septiembre en la plataforma, el episodio 3 y luego ya uno a la semana, ya en pandemias mediante emitiremos todo y vamos a hacer algo que es muy innovador, que es el día 17 se va a preestrenar, bueno, se va a estrenar como un evento especial en cines, los tres primeros episodios, algo que yo creo que se ha hecho con muy pocas series en España, Warner nos acompaña en esta aventura porque consideró que era algo que merecía la pena, se va a poder ver el episodio 3 en primicia en cines unos días antes que en la plataforma y la verdad que estamos felices. Sí, la verdad es que sí, además un episodio 3 que está a la altura de los dos que ya habéis podido ver, donde Yedet que está ahí con nosotros tiene un protagonismo especial y que narra una parte de la vida de la Veneno, especialmente ya sabéis que tiene constantes saltos en el tiempo, pero que narra una parte de la vida de Cristina que el gran público no ha visto, que es antes de convertirse en ese personaje tan popular y que quería aprovechar a Yedet un poco para que nos contaras qué vamos a ver de esa parte, cómo es esa parte de Cristina que tú interpretas y que, aunque está recogido en las memorias en las que se basa el libro, muchos espectadores no conocerán. De esta parte fue difícil meterse, para mí me costó un poco meterme en la piel, en el sentido de que no tenía tanta documentación, al final pues me fui a Adra y fui con el hermano de Cristina. ¿Me voy a quitar esto, puedo? Sí. Aquí podéis hacer lo que queráis. Vale, es que me ahogaba. Es que me ahogo. Fui a Adra, me reuní con el hermano de Cristina, me estuvo informando, me estuvo enseñando dónde ella se había criado, las escuelas a las que había ido, las casas por las que había estado viviendo. Luego me reuní mucho tiempo también con Valeria Vegas, con los Javis, ellos me fueron documentando y la verdad que es una etapa muy especial y muy bonita porque es una etapa en la que, aparte de ser desconocida y eso al final también te gusta, como yo soy fan de la Veneno, entonces me gustó descubrir esas cosas que no. También fue muy bonita porque esa etapa de ella tiene mucha luz y el espectador lo va a poder ver. Ella está ahí como un pollito que está a punto de salir del huevo y luego acaba saliendo y es un pollito hermoso y es muy bonito eso y su llegada a Madrid. Es un honor para mí formar parte de esto y quería daros las gracias porque habéis apostado por una ficción que no es tan comercial y que quizá hubiera sido impensable si no hubieran habido valientes que hubieran dicho vamos a por ello y el resultado ha gustado y ha sido un éxito así que muchas gracias porque mira, si no apostasen por contar nuestras historias siempre quedaríamos en la sombra y creo que hoy en día es muy importante y es un debate que es muy importante que se ponga sobre la mesa. Qué bonito, lo dice desde el primer capítulo de Veneno que lo que no se ve se margina. Así que yo creo que nosotros no podemos estar más felices en la compañía. No solo en el 3 estás tú, estás en los siguientes episodios llevando toda esa parte de Veneno y lo vamos a ver porque ahora estén el 3 el día 20 y en cines pero la semana siguiente el 4, 5 hasta el episodio 8 o sea que tenemos Veneno para rato y la verdad que yo te felicito por el trabajo que haces porque es espectacular y porque no es fácil porque tú además en ti se ve una transición. Claro, yo tenía que hacer la época en la que Cristina aún vivía su vida como Joselito que era un físico y una forma de mirar y de moverse totalmente distinta a la que cuando ya se va encontrando y cada vez explora más su feminidad, su libertad de género y sexual cuando empieza a experimentar lo que es que por ser tú misma te estén marginando y te lo pongan tan difícil pero aún así le podía la necesidad de ser ella misma y a mí me ha dado muchas fuerzas como persona y me emociono porque uff, es que hemos vivido muchas cosas en ese rodaje y ha sido muy especial para mí así que gracias. Un aplauso que además estoy seguro que te llega también mi auditoria yo creo que se ve, se ve todo, lo que habéis vivido se ve en la pantalla. Es muy bonito y está muy cuidado y no es por ir de víctima pero no estamos acostumbradas a que nos traten con ese cariño y ese cuidado y simplemente estar con ese equipo en el que en cada departamento había una persona trans y a lo mejor tener tu mal día y saber que te podían entender y apoyarte en ellos, para mí era muy difícil hacer de Joselito porque yo estaba en mi propia transición y tener que verme, parece una estupidez porque soy actriz pero soy persona también y tener que verme de repente a lo mejor con una barba o con los pechos vendados o con esa ropa tan masculina, para mí había días que eran muy duros y más con mi reemplazo hormonal que no es fácil porque hay días que estás muy vulnerable y tener ese equipo que te cuida tanto, que apuestan por ti, que creen en ti ha sido muy, creo que no lo voy a olvidar nunca. Pues gracias a ti, la verdad y vamos, me consta por todo ese equipo, por los Javis que bueno, que has hecho un trabajo maravilloso. Gracias. Nada, disfrutarlo todos, hablaremos mucho más contigo, Jede, de aquí a que tenemos ahora un preestreno en cines, tenemos muchas cosas de aquí en adelante, así que gracias de verdad. Vale, gracias. Y se nota, como decía José, la sensibilidad en todos los capítulos porque lo vais a ir viendo. Yo también, pero hay un jefazo en esta compañía que en cuanto llegan los episodios de veneno se los tengo que mandar y la realidad es que todos nos hemos emocionado y eso no es fácil. Encima en un entorno en el que nosotros vemos muchísimo producto y el que hayáis conseguido traspasarlo así... A mí me paran por la calle personas que nunca pensé que me iban a parar por la calle a darme la enhorabuena, ¿no? Quizá los prejuicios los estoy teniendo yo, pero cuando acostumbras a ver cierto perfil de hombre, ¿no? Que quizá no está muy puesto en lo LGTB y te para y te dice, oye, pues ahora que he visto esto me he dado cuenta de muchas cosas y oye, gracias y seguid para adelante que lo estáis haciendo muy bien. Y te dicen eso y a mí me llena de orgullo, me hace muy feliz porque generar esa empatía en quizá una población que no es LGTB creo que es más difícil y creo que lo conseguimos con veneno. Absolutamente. Veneno es una serie que además llega a todo el mundo que no... Se podría pensar que es una serie de nicho y no lo es. Como ninguna de lo que vamos a hablar aquí, que parece que somos pago, podemos hacer cosas más de nicho... Mira, Paula, porque Luimelia podías pensar, no, es solo para las fans o... En absoluto no. Gracias, de verdad, y porque no tenemos mucho más tiempo, pero veremos mucho más. Emilio. Lo decías, que al final la serie va más allá de lo que es la ficción, que tiene unos mensajes que igual...